Una piernita que se mueve por aquí Otra piernita se mueve por allá Alzo las manitas aplaudo sin parar Me doy media vuelta y una vuelta más Así seguro lo podré lograr Pronto a ti voy a regresar ¡Eso! ¡Vamos otra vez! Mueve tu cuerpo una y otra vez Paso pa' delante y un paso pa' atrás Dando media vuelta bailamos otra vez ¡Qué divertido es bailar con mamá!